Miro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar a dónde voy Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás en mis alegrías y en la soledad Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar a dónde voy Si Dios eres mi corazón Eres mi Dios Eres mi amor Es tu amor Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Amém